¿Qué pasa con Justin Bieber? Tras su depresión, Justin Bieber explicó por qué se aleja de la música. El cantante canadiense habló sobre los motivos que lo mantienen distanciado de los escenarios. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Bieber utilizó sus redes sociales para anunciar que estaba pasando por una terrible depresión y le pidió a sus seguidores que recen por él. ¿Qué pasa con Justin Bieber? ¿Qué pasa con Justin Bieber? Bieber con su descargo. ¿Qué pasa con Justin Bieber? 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 Cualquiera que crea esto quiere decir que es malo es porque tiene 10 años o menos porque una persona lógica no habla o piensa de esa manera. Deberías estar realmente avergonzado de ti mismo, escribió Justin. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Absolutamente amé y amo a Selena y siempre estará en una parte de mi corazón pero ahora estoy enamorado de mi esposa y es lo mejor que me ha pasado. ¿Qué pasa con Justin Bieber? El hecho que quieras gastar tu día dedicándote a odiar dice mucho de vos y si esto fue una enfermiza táctica para que ponga mi atención en vos fue un error. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Muchas veces vi que gente decir este tipo de cosas y nunca respondí porque no me gusta gastar mi energía en ellos pero esta es una respuesta para todos ellos que mandan hirientes mensajes a Aile como él siempre vuelva a Selena o Selena es mejor para él. ¿Qué pasa con Justin Bieber? No tienen la menor idea de mi vida y que es bueno para mí. Aile es mi esposa y si no les gusta o no lo soportan quiere decir que no me soportan a mí y son mis fans, concluyó el ídolo musical. El cantante canadiense habló sobre los motivos que lo mantienen distanciado de los escenarios. Nada va antes que mi familia y mi salud, escribió. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Hace algunas semanas, Justin Bieber utilizó sus redes sociales para anunciar que estaba pasando por una terrible depresión y le pidió a sus seguidores que recen por él. ¿Qué pasa con Justin Bieber? ¿Qué pasa con Justin Bieber? Pasaron los días y la estrella pop canadiense de 25 años volvió a compartir un posteo, esta vez para explicar por qué decidió alejarse del mundo musical. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Leí un montón de mensajes de ustedes que quieren un álbum. ¿Qué pasa con Justin Bieber? Estuve de tour toda mi vida adolescente, y a principios de mis 20, me di cuenta como probablemente ustedes pudieron ver que no era feliz en el pasado tour, comenzó Bieber con su descargo. . Y agregó convencido, no merezco eso y ustedes no merecen eso, pagan dinero para ir y tener un vívido, enérgico, divertido, luminoso concierto y yo era incapaz emocionalmente de dar eso cerca del final del tour. . Y continuó, estuve buscando, a prueba y error como la mayoría de nosotros lo hacemos. . Ahora estoy muy enfocado en reparar algunos de mis problemas más arraigados que tengo tal como muchos los tenemos, para así no derrumbarme, para así poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser. . La música es muy importante para mí, pero nada va antes que mi familia y mi salud. Volveré con un gran álbum tan pronto como sea posible, concluyó el artista. . . Además, Justín aprovechó su nueva intervención en las redes y destacó el comentario de un ater que le recriminó que su amorío con Ailey Rod era una farsa y que solo se contrajo matrimonio para acercarse a Selena Gomez. . 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